Para cerrar año y primera vuelta con victoria y buenas sensaciones. Tres partidos una semana, hemos ganado los tres. El equipo está, vuelvo a repetir, que estamos creciendo. Creo que hemos hecho una primera media hora fantástica. Hemos tenido muchas situaciones de gol. Luego el rival, claro, es imposible estar atacándolos todos los 45 minutos. Hemos hecho, creo que, merecimientos para haber ganado el partido antes. Pero al final en una acción también han podido empatar. Entonces, bueno, tenemos que seguir manejando mejor los tiempos del partido y los momentos. Pero me voy satisfecho de 37 puntos en la primera vuelta. El arranque ha sido muy, muy bueno. No sé si, en tu opinión, de los mejores de la temporada y más fuera de casa. Y no sé si pido mucho, pero no sé si el tramo final algo mejorable, consciente también de que hay un rival en frente que aprieta, lógicamente. Sin ninguna duda. Por eso digo que en los momentos del partido todavía nos cuesta un poco más leerlos. Pero tengo que felicitar al equipo porque nos hemos repuesto de muchas cosas ya durante este año. Y el equipo sigue compitiendo muy bien, muy bien. Y cada vez competimos mejor, cada vez hacemos más cosas. Repetimos muchos automatismos que tenemos de entrenamientos y demás. Y cada vez interpretamos mejor al rival. Y lo interpretamos antes. Creo que vamos mejorando, sí. ¿Y habías avisado alguna vez de que era una posibilidad? Te quería preguntar por ese movimiento en el once, la suplencia de Sergio León y la presencia de Óscar Plano por detrás de eso. Cuento con cuatro delanteros, creo que buenos, como es Son, Sergio, Óscar y Cristo. Lo que pasa es que Óscar nos da más alternativas también en banda. Pero Óscar, donde mejor y donde más brilla es ahí dentro. Entonces, bueno, tenemos las cuatro posibilidades para hacerla. Veníamos jugando con Sergio y con Son, pero creíamos que este partido nos iba mejor un enganche. Alguien más que viniera a buscar interlineado que fijara los centrales. Creíamos conveniente esto. Y bueno, pues así lo hemos trabajado y preparado para conseguir la victoria. Te quería preguntar por el partido de Jordi Masip, que entiendo que para ti es importante que jugadores que llevaban tiempo sin jugar estén en esta dinámica y a este nivel. Jordi Masip es muy buen portero. No voy a venir a descubrirlo de ahora. Ahora le toca. Hemos decidido que sea él el que juega. Y estoy sumamente satisfecho con los dos porteros, con Masip y con Roberto. Estoy muy tranquilo en el tema de la portería. Muy tranquilo. Sí, Pacheta. Yo no sé si uno cuando entrenó un equipo grande de segunda, por lo menos como el Valladolid, se va de este campo soñando o después de ganar o con la cabeza de a ver si vuelvo, pero para jugar con la Real. Ah, no la vi. Vi el partido ayer y vi el ambiente que hay en este estadio. He venido mucho a ver fútbol y a jugar. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá vengamos el año que viene con el campo lleno, con esta preciosidad de campo. Una sola de prensa fantástica. Los vestuarios son top. Las instalaciones son la leche. Así que desde aquí felicidad. La verdad, las instalaciones son un estadio por dentro. Es una pasada. Fuera no sé cómo estarán todas las tripas del estadio, pero por fuera es precioso y por dentro lo que hemos visto es top. Así que ojalá suceda. Se cierra la primera vuelta sin penaltis a favor del Real Valladolid. Y bueno, hoy ha habido alguna situación que al menos tus jugadores sí que la han demandado. Sí, ahora parece que se han cambiado normas. Después de que nos han pitado seis en contra, se cambian normas. Ahora ya el medio pisotón ya no es penalti o el... No sé, pero la semana pasada nos lo pitaron a nosotros. Pero bueno, sí que es raro. O sea, yo no me voy a quejar hoy ni mucho menos y menos de este árbitro de Juan Luis que lleva los partidos... Yo no tengo ni un problema con la mayoría de los órganos, ni un problema. Él lleva el partido con un tono, como el del otro día en casa, el día de Copa. Con un tono lleva en el partido que es muy fácil llevar el partido así. Si el entrenador te protesta a irao, tú le contestas calma. Y se calma. Se calma. Entonces, desde aquí felicitar a esos árbitros que llevan el partido al terreno más pausado y más de paz y de tranquilidad. Y Juan Luis es uno de ellos. Pero uno de ellos, como el del otro día, el del día de las palmas. No recuerdo el nombre. Muy bien. Me gustan estos tonos. Luego tú puedes fallar en acciones, claro. Y por suerte me he equivocado. Te dicen. Ya lo veremos. Entonces, desde aquí felicitar. Pero sí es raro que el equipo que más remata o de los que más remata y que más llega a la área y demás, que no hayan pitado un penalti a favor. Me extraña. Pero, esto es lo que hay. A ver si en la jornada 22 nos pitan un penalti. Buenas. Pacheta aquí. Hola. Tú que te has visto en todas las situaciones del mundo como en el Huesca, en el Hércules, en el Elche. Bueno, no voy a enumerar todas. Y eres optimista por naturaleza. Así sueles aparentar o ser. ¿Qué le dirías a este grupo de chavales que está a dos partidos de la salvación, que lleva ocho derrotas en los últimos nueve partidos y que muchas veces juega muy bien, tiene opciones como hoy, pero que al final se va de nuevo con derrota? Bueno, estas son dinámicas y son momentos. Lo que tienen que hacer es disfrutarlo esto. No pueden estar angustiados. Tienen que estar disfrutando esto. Tienen que disfrutar los niños, como el míster, como Xavi. Tienen que disfrutarlo, esta segunda división. Seguro que cuando lo disfruten van a volver a tener esa... El principio de liga fue maravilloso de estos jugadores y no conseguían tampoco grandes resultados. Pero la presión que hacían, la intensidad que jugaban, la velocidad de balón, ahora están con dudas. Ahora están con más dudas. ¿Por qué? Porque cuando no ganas, todo el mundo intentamos buscar soluciones. Los jugadores intentan buscar soluciones, el entrenador intenta buscar soluciones, el club, todo el mundo. Pero desde aquí felicitar, que es el único equipo filial o dependiente que está en la máxima categoría. O sea, en la Real Sociedad hay que felicitarlo. Y a estos chicos, ¿qué les voy a decir? A disfrutar. Van a crecer mucho. Tiene grandes futbolistas. Tiene muy buenos futbolistas de cara al primer equipo. El fútbol base está para hacer jugadores. No está para hacer equipos. Y este equipo toca jugar en segunda división. Que toque. Pero su obligación es llegar al primer equipo. Esta es la obligación de todos los entrenadores del fútbol base. De todos. No está en hacer equipo. El equipo, claro que la categoría te puede facilitar la mejoría de ese futbolista. Pero el fútbol base está para poner nombre y apellido al que llega arriba. Para eso está. Y ese es el... Y eso creo que lo están consiguiendo porque están jugando muchos. Juegan muchos de vez en cuando en el primer equipo. Hostias. Eso es. Esto es. Entonces, este año a disfrutarlo. Y desde ahí, a funcionar. Y a pensar en el primer equipo. Hola, Pachita. Muy buenas. Hola. ¿Hasta qué punto te hubiese dado rabia? ¿O cuánta rabia te hubiese dado? Si después de coleccionar ocasiones como las que habéis coleccionado en la primera y la segunda parte, pues Masipno ataja una y te empata el Sanse. Ya sé que no os puede estar siempre atacando y el rival te tiene que atacar alguna vez, como decías antes. Pero, claro, tienes tantas y no consigues finiquitar el partido. Y a la primera te empatan. ¿Cuánta rabia te hubiese dado? Como ha dicho el compañero, las he visto de todos los colores y este año las he visto. Sé lo que es ver tirar 25 veces la portería y no ganar. 14 o 15 entre los tres palos y no ganar. Pues me hubiera ido con la carita que se te queda. De haber tenido el partido en las manos, de haber tenido muchas situaciones de gol. Pues seguramente vendría con la misma sensación de haberos dicho que hemos merecido la victoria. Pero vendría jodido porque no he conseguido la victoria. Entonces, hoy creo que no he conseguido la victoria de manera justa. Por número de ocasiones de gol, por posesión, por aproximaciones peligrosas, por dominio del partido. Creo que hemos sido merecidos de la victoria. Entonces, creo que me siento que no ha sido una injusticia. Entonces, me hubiera ido bastante más jodido, sí. Sí, sí. Te quería preguntar por cómo has visto a Gonzalo Plata, que bueno, has optado por la titularidad incluso. ¿Cómo lo has visto en el regreso? Bien, le he visto bien porque ya le veía con mejor templanza. Entonces, bueno, ha estado bien y bueno, ahora nos vamos de vacaciones. Y a volver todos después con la energía renovada. Y por último, quería preguntarte, ¿cómo quedan al final un poco el descanso? Está el lunes por la tarde. El lunes por la tarde, visto cómo está todo, vendrán todos los futbolistas al estadio. José Zorrilla irán viniendo de uno en uno, muy poco a poco, para hacer un test. Y hasta que no tengamos el resultado del test, no va a entrenar el equipo. Entonces, lo haremos por la tarde el lunes y el resultado lo tendremos para el martes por la mañana. O sea, que el martes probablemente por la tarde entrenaremos ya sin ningún problema. Con toda la que está cayendo tenemos que asegurar todo en el tema de salud. ¿Hubieses firmado esta primera vuelta? Según arrancamos, sí. Según arrancamos, una pretemporada toda trabada, entrenando en grupos de cuatro futbolistas. Además, creo que es un número. Dices, no, pues hay equipos que tienen dos puntos más. Ya, ya, 74 puntos, estás muy cerca de ascenso directo. Entonces, estamos en el camino. Vuelvo a repetir, estamos en el camino. Progresamos adecuadamente. Vamos ahí en ello. El equipo va. Entonces, bueno, yo sigo siendo muy optimista. Si no siendo optimista, porque creo que tenemos material como para seguir mejorando. Muchas gracias. Gracias. Arratxaldeón, Xabelon, xabelon suren, prentxarguer garekin asteragoaz. Euskerazko garekin asteco garekin azikogera. Y aquí, ausreo naiazunean. Arratxaldeón. Arratxaldeón. Bueno, balaura zibatiskatu nahi dizut. Horcario gorra. Amaikako ha biteko, bueno, jokalario on enxuena que dobintzat eskure izan dituzut. Nola ikusi dizu partida? Esa tendezu un bezerra, oso horario onarena horca jokatu ego. Ikusten zan ze maia zeekaten, ze jokalaria zeekaten. Amaikakoan lehen urtean lehenengo maian jokasena izanak iaia guztiak. Bakarik bat hauado, beste guztiak lehenengo maianako jokalariak, eta notatu inda. Oso partidu guretzago exigente izan da, beraieke baloiaekin ondo zen biltzan, eta gu kostatu zaigu partidan sartzen. Egia zan da lehenengo maianako maianako minutuak golik eskazotzea oso berri hona zen. Eta gero pixkanaka hobetu egu lehenengo zatia. Pixkanaka, pixkanaka baloiaekin beraien porterearen gertuago jolasten, aukeraren bat, auk jarktiketaren bat, eta pena izan da, baina egia zan da guztiak gaur kostatu zaigula. Zeratekan beraieke oso taldena dira, eta oso maia hona irakutsi dute, gu borrokatu dugu, saiatu geha konpetitzen, eta gaur eztiak iritsi gaur, beste batzutan bagertuago zau de, eta gaur pixkat notatu dugu beraien maia altuago zala. Patsetaren itzak zuentzalbintzat osunak izan dira, osun do asiera osuna eman zeniotela demoraldiari, balitik horrein dudak ere izatea, maitzak eta gero, azkeneko maitzak ondutan izanik. Dudak ikusten dituzu, ka ikusten duzu taldea eguera honi bulta mateko? Hombre, ardura, azatikane batipat, ez zailkapenaren gatik, pixkat bai, baina batipat, azkeneko partiduetan porrotak jaso ditugolako, ez geha gai egiten dugunarekin bapustuak jasotzeko, eta saiatu bargea, ez da bakarri jokoa, baizik eta puntuak eba nahi ditugu, aldi berean usten dira partiduak lehen hogeita bat partidu jokatu ditugu, eta ikasten egin gala zenolako maian gaude, zenolako hareriak dauzkagu aurrean, gaurkoa bezala, urrengoa nahi barizango da, beste talde bat oso oso zendoa, oso maia honekoa, eta gogortasunarekin, ba aurrera botar dugu, eta ba jakinez, ba urtea luzea asko partidu asko gelditzen direla, eta partiduro, partiduro, ez gehiagi agobiatu behar saiatu kapenarekin, baizik eta pentsatzen urrengoa, urrengoari, oain hegun batzu esan diet, pixkat burua garbitzeko, pixkat deskonektatzeko behar du egu, eta gero bultatuko, ea. Baina negatik amaitzeko azkena, beraz, gabonako nera koizango dira? Usten dut, oain pixkat, egun batzuk deskonektatzea, pausa bat eukitzea, onerako etorriko dela guretzako, behar dugulako, zatekan dinamika, nola baita buskatzea, ba ona, obea izango litzateke maitza hon batekin, baina, bueno, gabonak detortzen dira, eta ea, bueltan, saiatuko gaberriz. Euskarek, euskainaki, komenzamos kon las preguntasen kasteiano. Euskarek. Euskarri dute pertenezo, ha demostrado el nivel que tiene. Lo que preveíamos de nivel de juego, de dinámica que estaban, lo hemos sufrido y la verdad es que no haber encajado en los primeros 20 minutos era una buena noticia. Creo que a partir de la última parte, de la primera parte, nos hemos asentado, hemos mejorado, hemos mejorado con balón, hemos sabido acercarnos a su portería, hemos tenido alguna aproximación y estábamos más en el partido. Pero bueno, yo creo que en líneas generales hoy hemos jugado contra un equipo de gran nivel. El año pasado prácticamente todos estaban en primera división del once titular. Nosotros, ya lo dije en rueda de prensa, pero bueno, de dónde veníamos, de jugar contra su filial, a jugar hoy contra el primer equipo, contra un equipo que viene de primera división. El año pasado, pues la realidad que tenemos que afrontar y aún y todo casi empatamos. Aún y todo hemos estado en el partido hasta el final, la ocasión de Germán que hubiese supuesto el 1-1 casi al acabar y el equipo lo intenta, el equipo sabe de la dificultad, de la adversidad que vamos a tener que afrontar y más que agobiarnos o dramatizar con la clasificación, que evidentemente con la dinámica de resultados no es buena, tenemos que ir partido a partido y tenemos que pensar que ahora tenemos que desconectar en las navidades, limpiar un poquito la cabeza y volver a intentarlo. El no intentarlo y el no prepararnos para que pueda ser el siguiente partido contra el Eibar sería lo más doloroso y no nos lo vamos a permitir. Roberto. Xavi, el componente de suerte en el fútbol también juega un papel, aunque uno nunca sabe si es suerte o es que el rival también está acertado, por ejemplo Masip en esas últimas intervenciones. ¿Pero crees que un poquito de suerte le está faltando a este Sanse que está siendo un poco esquiva, ha aguantado de pie y luego cuando ha tenido dos, tres muy buenas delante del portero, ha estado muy bien Masip, es cierto, pero un pelín de suerte, que te dé algo, ¿no? A narices. Sí, se nos está atragantando la portería contraria, ¿no? El último pase, el último remate, tener ese acierto que te permita tener mejores resultados o tener una ventaja momentánea en el partido, pues nos está costando, ¿no? Desde principio de temporada estábamos sintiendo como las defensas son muy buenas, son muy férreas, el nivel de los rivales es alto, es muy superior a lo de donde veníamos el año pasado y esa adaptación nos está llevando tiempo y sí que a pesar de acercarnos y hoy estar cerca no estamos consiguiendo y así es imposible, nos llevamos derrota tras derrota y vamos a intentar mejorarlo, vamos a intentar pelear para que la siguiente entre dentro y el que la sigue la consigue y esperemos que así pueda ser a partir del 2022. No, 2022 sí. Bueno, 2021 jugamos, 31 de diciembre. Por ver cosas positivas, una vez que desmarca el Valladolid, el equipo en vez de venirse abajo, además con los cambios, ha mejorado, bueno, ha dado un paso adelante, también por la necesidad, ¿no? Hoy ha metido el Valladolid en su área, ¿eh? Durante, bueno, un rato. Sí, hombre, hasta entonces Valladolid tenía mucho despliegue, muchos jugadores dando la amplitud, buscando jugadores entre líneas, cuando atraían, buscaban la profundidad, jugadores que en espacio corto dominan, que saben interpretar los espacios y nosotros, a pesar de estar igual más bajos de lo que nos hubiese gustado, estábamos en el partido, sabíamos que teníamos que saber jugar otro tipo de partido, que también para la fase de crecimiento de todos los jugadores es muy importante y después de encajar, pues hemos tenido energía para pelearlo, ¿no? Para saber que íbamos a pelear por tener una opción, la hemos tenido y no hemos tenido el acierto ese, que pues a veces son detalles, a veces son si cae de un lado o del otro y no hemos conseguido, y bueno, es otro día de gran pena, de tristeza. ¿Una pregunta más? Es Cargasco. Cargasco. Enseguida saldrá Julen Lobete. Comenzamos la rueda de prensa de Julen Lobete, ya que no hay preguntas en euskera, pasamos directamente al castellano, cuando queréis. Ñego. Julen, bueno, estado de ánimo después de otra nueva derrota, ante un mayor vez que ha demostrado ser un muy buen equipo, aunque habéis tenido arrestos, ¿no?, para incluso reaccionar tras el 0-1 y oportunidades para incluso empatar. Sí, es verdad que al principio nos ha costado tener el balón, porque ellos han empezado muy fuerte, pero bueno, como tú has dicho, luego hemos tenido ocasiones, en la segunda parte hemos ido a más, pero bueno, como no han entrado, es una pena para nosotros que no hayan entrado esos goles. Julen, ¿qué le está faltando al equipo? Hoy habéis sufrido muchísimo porque el Valladolid ha demostrado el nivel que tiene, lo habéis aguantado de pie, habéis tenido opciones incluso para poder empatar, pero no termina de llegar ese golito que os da esa esperanza, ¿no? ¿Qué os está faltando? Sí, es verdad que estamos compitiendo con, bueno, hoy estábamos compitiendo con un equipo que es de primera división, que tiene muy buenos jugadores, lo han demostrado, y es verdad que nos está faltando en lo último, en el último pase, esas ocasiones que igual a veces nos falta y es verdad que tenemos que mejorar en eso y seguir adelante, no echarnos para atrás, no agobiarnos y ya llegarán los goles y los resultados. Sí, Julen, con todos los acercamientos que generáis durante los 21 partidos, hoy también creo que se marcha Massive con seis paradas, no sé qué crees que falta en tres cuartos de campo, si más decisión, más contundencia, creeroslo más quizá, hoy has tenido también dos buenos disparos y te aparece un portero importante como Massive, no sé, que me entiendo que a ti como delantero te tiene que dar mucha rabia, ¿no?, ver que llegas y que llegas y llegas, pero de nuevo te vas a cero. Sí, es verdad que hemos tenido ocasiones, como lo he dicho, y no han entrado, es verdad que tenemos un porterazo delante y un porterazo lo que te va a hacer es parar, o sea que es mérito suyo el pararnos esos tiros, pero bueno, nosotros tenemos que seguir tirando, tirando, y es verdad que nos está costando también, pero cuando lo hacemos pues nos cuesta meter. A ver. Julio, ya sabíais que iba a ser complicado, esto es una obviedad, ¿no?, pero ¿hasta qué punto os está costando llevar esta situación? Son ya cinco derrotas consecutivas, no es fácil, ¿no? O sea, que uno esté preparado y sepa que le va a costar, me imagino que no será sencillo, ¿no? ¿Cómo uno está llevando el vestuario? ¿Cómo estáis? Es verdad que nos está costando mucho sacar los resultados que queremos, pero no vamos a echar en ningún momento la toalla y vamos a demostrar que estamos aquí por algo, intentaremos sacar los resultados, como lo he dicho también, pero bueno, no hay que comerse la cabeza, ni rendirnos, ni nada de eso, o sea que iremos a por todas y a pensar en el siguiente partido, que es un partidazo también. Julio, es momento de no mirar ni la clasificación, ¿no? Partido a partido, seguir creciendo como grupo y a nivel individual y disfrutar de la categoría, ¿no?, que es fantástica. Eso es, es verdad que la categoría es una pasada, cada equipo contra el que juegas tienen un nivel muy bueno, muy alto, pero bueno, es verdad que es importante también sacar buenos resultados para el siguiente año, disfrutar de esto también, y nosotros lo que queremos es mejorar y seguir haciéndolo bien, intentar mejorar las cosas y bueno, los resultados también, pues ya llegarán, no hay que comerse la cabeza en ningún momento. Julio, quiero agarrar el discurso del club, de que, bueno, el segundo equipo, el filial está para formar jugadores para el primer equipo, ¿no?, y en ese sentido, a vosotros, como a pesar de las derrotas, de la adversidad, como suele decir, Xavi, ¿cómo sentís que os está ayudando a crecer, competir en esta categoría tan complicada? Es verdad que es complicado, es complicado, esta categoría es muy complicada, pero bueno, nosotros estamos para formarnos aquí, podemos estar un día arriba en el primer equipo o en el Sanse incluso, y bueno, pues lo que tenemos que hacer es seguir pensando en los partidos que tenemos por delante, según con qué equipo estemos, con el primer equipo o con el segundo, y hacer lo mejor posible, ¿no?, para sacar adelante esos resultados, tanto arriba y abajo, y bueno, vamos a darlo todo en cualquier equipo, o sea que hay que ir adelante, o sea... Muy bien, vamos a darlo todo, gracias, cari Casco.